Consultar el número de sitios libres, la temperatura, el ruido o los enchufes disponibles en las bibliotecas. Esto es lo que permite MyLiber, la propuesta de plataforma web para móvil que han ideado tres estudiantes de la Universitat Politècnica de València y que ha sido elegida de entre las presentadas al desafío propuesto por Red Emprendia. MyLiber surgió de la necesidad del concurso Estés Santander. Nos pensamos qué problemas tenemos nosotros, siendo nosotros estudiantes, y justo acabamos temporada de exámenes y nos dábamos muchos días pasaba que llegábamos hasta la biblioteca y no había sitio o simplemente hacía demasiada calor, como hoy. Y cogíamos, volvíamos para casa por nada y dijimos, estaría bien poder saber de antemano si hay sitio para nosotros y si las condiciones son idóneas antes de salir de casa. Así nació. Sirviéndose de una estructura de sensores más eficaz, económica y simple, los creadores de MyLiber esperan hacer de las bibliotecas lugares más sostenibles energéticamente. La propuesta de Eduardo Tolentino, Alberto Tamarit y Víctor Micó, estudiantes del grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales de la Politécnica de València, ha obtenido el premio del tercer desafío, qué servicios innovadores demandan los estudiantes universitarios, dotado con 3.000 euros que ha otorgado la empresa Plexus. El premio, para su constitución, formación gratuita en la ciudad financiera de Santander, que ha estado muy bien, un curso muy enriquecedor, la verdad, sobre emprendedurismo y este tipo de temas, además de una dotación económica de 3.000 euros, no exentos de impuestos, y que nos han ayudado bastante, la verdad, sobre todo ahora que hay que pagar matrículas universitarias. El proyecto MyLiber está listo para ser desarrollado. Ahora mismo tenemos implementado a nivel teórico e incluso hicimos un pequeño prototipo. Claro, ahora mismo no tenemos capital para llevar a cabo la idea, además de que necesitaríamos el apoyo de una institución como la universidad, por ejemplo la Politécnica, o cualquier institución como el Instituto de Ideas o Red Emprendia mismo, que también nos llamó. Y simplemente nos gustaría tener a alguien que nos asesorara, porque también para hacer la empresa nos faltan algunas bases, o incluso para llevar una idea adelante, y sobre todo capital. Pero yo creo que es la idea, la podemos llevar nosotros adelante sin ningún problema. Casi un centenar de estudiantes de siete países han participado en este programa promovido por Red Emprendia, la primera red universitaria iberoamericana desde la que se impulsa la innovación y el emprendimiento universitario, ofreciendo a los universitarios, con desafíos como este, un primer contacto con el mundo empresarial.